Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Estamos esperando dos minutos más para que se puedan sumar el resto de los asistentes a este evento live. Así que en dos minutos más nos volvemos a conectar. Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh. Saluda por aquí. Eduardo Munizaga. Eh. Gracias. A todos. Antes que nada. Por participar. Eh. De este webinar. Eh. Como parte de los ciclos. Eventos de conocimiento. Que estamos llevando. Que estamos llevando. Como Nebulan a cabo. Eh. El día de hoy. Nos trae. Eh. Como temática principal. La parte. De ver cómo. Eh. Hace la integración. Con la telefonía. Cómo se puede manejar. Y cómo llevar a cabo esto. De una forma rápida. Eh. Esto dado. Eh. Un poquito. A a los últimos acontecimientos. O incidencias. Que han. Sucedido a. A nivel mundial. Eh. Nos ha. De alguna forma. Permitido. A nosotros. Como. Como empleados. Y a su vez. Como. Como colaboradores. Entender que hay una crisis. Potencial. Y. Nos ha también abierto los ojos. En el cual. Ver cómo se empieza a manejar. Esta crisis. Y. Este manejo de crisis. De alguna forma. Eh. Nos ha permitido. Eh. Evolucionar. Y pensar. En una forma nueva. De trabajar. Esta nueva forma. Nueva de trabajar. Eh. Que hace unos. Tres. Cuatro semanas. Se ha empujado. A herramientas colaborativas. De alguna forma. Han estado. Muy de boca. En todo el mundo. Y entre esas. Eh. Nosotros. De alguna forma. Hemos. Hemos. Empujado. Y estamos. Posicionando muy fuerte. El tema de. Teens. Que. Nos permite. Como ustedes ya saben. La gran mayoría. El tema. De. Trabajar. En forma remota. No. Todo esto. Eh. Ese importante. Y vemos viendo que de alguna forma va evolucionando y van pasando los días. Estas herramientas son un poco más fuertes y de alguna forma van a marcar un antes y un después en el cómo de alguna forma vamos a empezar a llevar nuestras relaciones, nuestros futuros viajes que podemos tener dentro de la compañía o las empresas, ya sean viajes cortos o viajes largos, qué sé yo. Las personas yo creo que van a pensar una o dos veces si realmente es necesario viajar o se puede tomar ese viaje mediante una videoconferencia o una conferencia de videollamada por medio de Teams, ¿no? Básicamente porque yo creo que van a existir con todos estos temas nuevos, modalidades nuevas de sanidad que van a existir en aeropuertos, en el mismo metro y la gente va a tratar de exponerse lo menos que pueda. Y eso va a ser de alguna forma en que nos convirtamos ya no tanto en esa persona que salía y se movía a visitar clientes o a veces a visitar a otros compañeros de otra sucursal, qué sé yo, o visitar clientes en otros países. Y eso de alguna forma nos está permitiendo, nos ha convertido, nos va a convertir en estos usuarios móviles, por llamarlo así, que de alguna forma vamos a tener que aprender esta nueva forma de trabajar. Nos va, de alguna forma, nos va a guiar en una fuerza nueva de usuario remoto, de alguna forma, un 80, 50, qué sé yo, de acuerdo a cómo nos vayamos adaptando a estas herramientas. Y obviamente van a surgir ciertas dudas y ciertos temores que están sucediendo ahora con el tema de que estoy en forma remota, cómo empiezo de alguna forma a mostrarme, cómo empiezan a medir, dado que no me ven en la oficina. Y a su vez también, cómo me van a ubicar, ¿no? Cómo la gente me va a ubicar porque estoy acá en la oficina, solamente estoy con Teams. O bien en el caso de empresas como tal, cómo ubican tus clientes, cómo te van a ubicar a ti, dado que ya no estás físicamente en la oficina. No hay nadie que encontre el teléfono y ante eso, cómo te muestras a tus clientes también, ¿no? No solamente uno como persona, sino cómo tus clientes te van a, de alguna forma, contactar si ya no estás en la oficina. Entonces, hemos tenido, de alguna forma, estos pequeños problemas que han ido surgiendo y los clientes poco a poco nos han ido preguntando y diciendo, oye, ¿cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos la temática? Si bien ya estamos con Teams en la parte remota, ¿cómo hacemos para integrarnos? Para que, de alguna forma, la planta telefónica o los teléfonos como tal nos puedan, de alguna forma, ayudar para que ya sea una herramienta 100% colaborativa y no solamente dependa de una enlace a internet para poder conversar o colaborar, ¿no? Porque a veces necesito hacer una llamada o necesito que alguien me llame y realmente se me hace, se me dificulta el tema. Pero como sé que tengo una consola en Teams y quiero empezar a sacarle provecho, más que a temas de colaborar y todo, es decir, cómo lo integramos y cómo lo adaptamos al tema de la integración, ya sea con nuestra cuenta telefónica o con la integración que maneja Microsoft nativa en la parte Teams. Entonces, el foco de ahora, de la presentación, es un poco ya aterrizarla y mostrarle los distintos modos que tiene Microsoft para poder hacer esta integración con la parte de la telefonía y focalizarnos, si bien va a haber temas de distintos escenarios, la idea nuestra es que se focalicen y vean uno de ellos en particular, que es el que, de alguna forma, ustedes pueden o van a poder salir en forma rápida, ya digo rápida, en tema de no más de un día, dos días, con una solución de integración telefónica sin ninguna configuración fuerte que tengan que hacer en su central, que es uno de los escenarios. Y bueno, y un poco de esto trata, ¿no?, de poder ayudarlos ustedes a hacer frente a estas nuevas incidentes que estamos teniendo a nivel mundial y cómo nosotros, en este caso, en EULAN, y bueno, y Microsoft también, que está con nosotros aquí en esta presentación, nos van a permitir avanzar en esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar con la parte de lo que es la agenda. Bueno, ya les comenté, quienes hablan es Eduardo Munizaga, y soy de EULA, nos acompaña Octavio Cárcamo, él es Partner Technology Architect de Microsoft Teams, del grupo de Teams Work de Microsoft Chile, y también va a estar con nosotros Manuel Ávila, que es nuestro arquitecto senior en la parte de lo que es integración telefónica y Teams. Bueno, yo ya un poco, como conversé, hice una pequeña introducción de lo que es lo que vamos a conversar, voy a avanzar en el siguiente slide, donde un poco les quiero mostrar solamente para que tengan a modo de visualización que Teams en realidad no es nuevo para Microsoft, Microsoft antes de Teams ya tuvo soluciones anteriores, por decir así, como hijos, que fue el primero, fue OCS, la primera solución que tuvo Microsoft, ya pensando y proyectándose un futuro con la parte de lo que sería la integración telefónica. Nuevamente de eso, Microsoft empezó a potenciar OCS, y ese nuevo producto que se llamó Link tenía prestaciones más interesantes, porque ya integraba no solamente lo que era telefonía, sino también integraba lo que era la agenda, integraba telefonía con la agenda. Y posteriormente Microsoft compra Skype, y con la adquisición de Skype, ya podríamos, ya teníamos la posibilidad de hacer llamados, llamados en, bueno, en distintos países, utilizando suscripciones telefónicas que manejaba Skype, nos proporcionaban un número de teléfono, un anexo, y con eso nosotros podíamos ya no depender tanto de lo que, de alguna forma, era el teléfono fijo como tal, o el, ahora que teníamos teléfonos softphone, que le llaman, que son clientes que se instalan en el computador, o ya sea el mismo teléfono, y posteriormente ya Microsoft dijo que vamos a, de alguna forma, a mover a lo que es Skype, a lo que es Maura Teams, para poder integrar no solamente lo que era telefonía, sino lo que es videoconferencia, lo que es el correo, lo que es Power BI, lo que es Planner, y se concentra ahí todas las soluciones, de alguna forma, colaborativas de Microsoft, con ya la integración que ir a hacer de la planta telefónica, que es lo que le estaba faltando a esta solución. Dicho eso, he dicho esto, dejo ahora a Octavio, para que un poco, desde el punto de vista de la marca Microsoft, nos cuente un poquito lo que ven ellos como visión, y el momento por el cual está atravesando Teams. Así que, gracias, y bueno, y ahí continúa Octavio. Sí, bueno, gracias, gracias Eduardo. Buenos días a todos, muy buenos días para todos en realidad, bienvenido a este evento, que es un evento bastante importante para Nebulon, y también para Microsoft. Mi nombre es Octavio, soy arquitecto de soluciones de la nube de Microsoft, para Microsoft, y justamente, mi especialidad es todo lo que está relacionado con Microsoft Teams, principalmente, así que muchas gracias por estar presentes, y quiero compartir en realidad con ustedes en estos primeros minutos, cuál es el momento que estamos viviendo con Microsoft Teams, no sé Manuel si me puedes ayudar a pasar la siguiente slide, gracias, me gustó la slide anterior de Eduardo, donde hablaba sobre la evolución de nuestra solución, ¿no? Desde OCS hasta Teams, en realidad yo agregaría una versión anterior, que se llama Live Communication Server, donde recién en esa versión empezamos ya a hacer estas primeras integraciones con telefonía, por lo tanto, la historia de Microsoft respecto a este tema tiene muy mucho tiempo. Y Teams hoy día es nuestra plataforma full nube, que viene preparada justamente para tener esta integración telefónica. Hoy día Microsoft Teams es nuestra solución de la nube, nuestro cliente de colaboración para la nube, muchas veces también llamado llamado un hub de colaboración, porque nos abre las puertas para poder utilizar todos los servicios que ofrece Office 365 en temas de colaboración y queda mucho más allá de lo que probablemente ustedes ya han conocido previamente con lo que teníamos en Skype for Business, que principalmente nos entrega temas de colaboración instantánea, chat, presencia, presencia en telefonía por supuesto y también videoconferencia y audioconferencia. Acá nosotros con Teams tenemos una gran gama de posibilidades que nos permiten tener una mejor colaboración y hoy día lo que estamos viendo con Teams y nuestra experiencia hoy en Microsoft es que Teams ha ido creciendo a pasos agigantados en temas de utilización, de consumo de usuarios conectados y trabajando con Microsoft Teams de hecho Microsoft Teams es la herramienta de Microsoft con más rápido crecimiento en la historia. O sea, no hemos tenido ninguna otra herramienta ni Windows ni Office que haya crecido tan rápido en tan poco tiempo. Tiene poco más de tres años Microsoft Teams y hoy día se utiliza se utiliza bastante y bueno, ustedes pueden ver acá algunos números que en realidad son números un poco antiguos, son de noviembre han han mutado estos números evolucionados creciendo en realidad por justamente la con la con la con la eh la situación que tenemos hoy día no este esta pandemia no que nos ha llevado a trabajar desde la casa, donde prácticamente todos los empleados de la compañía han tenido que evolucionar a eso en forma forzada algunos otros eh han aumentado esa esa modalidad eh pero la contingencia en realidad nos ha llevado a tener que utilizar herramientas de trabajo remoto y Microsoft Microsoft Teams en realidad en realidad ha estado presente en muchas compañías como podemos ver en estos slide más de 500 mil organizaciones hoy día en el mundo tienen Microsoft Teams eh de ellas eh no sigamos al anterior no nos cambiamos todavía de ellas eh. Un poco más atrás. Quiero ese ese número me interesa de ellas eh tenemos eh noventa y una empresa de Fortune 100 que están usando Microsoft Teams o sea estamos hablando de empresas grandes eh empresas que se preocupan de la seguridad se preocupan de que sea una una solución robusta e integrada o sea han evaluado justamente eh Microsoft Teams para poder usarla. Tenemos soporte para 53 lenguajes y sigue contando eso eso significa que la interfaz en sí está disponible para esos 53 lenguajes y también otorgamos capacidad de traducción instantánea para varios de ellos. Tenemos eh más de 350 clientes que tiene más de 10.000 usuarios activos y esto va aumentando estos números son un poco antiguos un poco antiguo me refiero a tres meses atrás que es justamente este periodo nos ha dado un salto en términos de utilización y ahí lo quiero referir a los clientes. Entonces vamos a reflejar en este en este número particular eh a noviembre del año 2019 teníamos 20 millones poco más de 20 millones de usuarios activos por día o sea 20 millones de personas utilizando Teams diariamente y si eh Manuel me ayuda a hacer un clic vamos a ver de que ese número hoy día ha subido 44 millones y va aumentando este número igual tiene casi un mes básicamente o sea en un trimestre en realidad hemos duplicado la cantidad de usuarios activos utilizando diariamente Microsoft Teams y le aseguro que este número ha ido creciendo en Latinoamérica también ha aumentado bastante eh estamos cerca de duplicar la cantidad de usuarios que teníamos eh a principios de año eh de usuarios activos en Microsoft Teams a esta fecha hemos visto organizaciones que han aumentado 30 veces el consumo de Microsoft Teams o sea eh en realidad lo que quiero transmitir que la experiencia que estas compañías han tenido con Microsoft Teams ha sido tan buena y y de alguna manera 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 ayudado a poder mantener este trabajo remoto eh que han ido eh aumentando este este número ¿no? y esto viene eh desde Asia cuando empezó toda esta crisis en Asia a principios de año eh el pic lo hemos tenido últimamente en Europa y ahora estamos recién entrando al pic en América por lo tanto eh esperamos de que esto siga creciendo durante las próximas semanas y mes meses en realidad así que eh el apoyo también de nuestros partners eh como Nebulan que nos ha ayudado a justamente ayudar en temas de activación de usuarios de usuarios y también de eh eh lo que llamamos también de que eh lo que llamamos también adopción ha ayudado a que justamente estos números vayan creciendo ahora podemos pasar al siguiente por favor eh esto ha llevado además de que nuestros clientes hayan descubierto nuevas funcionalidades no hayan descubierto más opciones que entrega Microsoft Teams para el trabajo remoto y no solamente es una herramienta para hacer chat eh no solamente es una herramienta para compartir documentos de usuarios sino que además tenemos una herramienta para hacer datos sino que además tenemos una serie de otras eh opciones que nos entrega Microsoft Teams y que se van agregando también eh frecuentemente más de ellas ¿no? Eh si vemos esta slide tenemos un fuerte compromiso para que nuestra aplicación funcione en dispositivos móviles funcione en distintos tipos también de equipos no solamente PCs sino que eh máquinas con Linux máquinas con iOS por ejemplo un equipo Mac eh y también por supuesto sobre tabletas ¿no? iOS y con iOS y con sistema operativo Android también tenemos una serie de soluciones de videoconferencia y hoy día tenemos probablemente el mayor consumo de dispositivos para para usuarios que eh utilizan cámaras headset y cualquier equipo que les permita eh unirse a una videoconferencia desde su casa y poder compartir contenido y además compartir en video presentaciones ¿no? también estamos trabajando para soportar un mayor número de videos simultáneos en una conferencia hoy día tenemos hasta cuatro videos dentro de este mes deberíamos llegar a nueve videos simultáneos y eso también se está revisando para ir en aumento pero un foco también muy importante hoy día es la integración con telefonía que es lo que justamente vamos a conversar un rato más y que eh es la capacidad que tiene Microsoft Teams para poder conectarse a una planta telefónica y mantener mi número telefónica especialmente para que ellos eh clientes empleados que están acostumbrados a tener un teléfono de escritorio y que hoy día se van a su casa y quieren mantener ese mismo escenario hoy día lo podemos hacer con eh una característica que en team se llama phone system como aparece en ese en ese recuadro con una serie de dispositivos que hoy día ya están liberados de distintas marcas que permiten nativamente conectarse justamente a este servicio y eso y eso nos ha permitido y eso nos ha permitido de que en varios escenarios hemos tenido la capacidad de poder ver qué clientes han eh integrado esto para para tener los call center en teams y y las personas que están justamente en ese call center en diferentes eh localidades en su casa en este caso a habilitar cosas de servicio meses de ayuda entonces esta integración telefónica abre todo un espectro más de eh posibilidades que vienen nativo más de eh posibilidades que vienen nativamente en teams y que nos entregan capacidad de telefonía y eso justamente es eh algo que eh tiene un gran impacto hoy día y que quiero que que podamos revisar eh hoy a través de phone system Manuel ahora eh va a ayudarnos a descubrir y ver cómo esta integración no es tan compleja como parece y básicamente eh consiste en unir ciertos componentes para que esto ocurra así que eh eh bueno no no quiero quitarle tiempo a Manuel porque él va a entrar aquí en detalle respecto a esta integración así que Manuel gracias y y te pasó la palabra. Gracias Octavio. Bueno eh como ya les comentó Eduardo y Octavio eh eh se habló anteriormente en esta presentación que tiene es una herramienta colaborativa que tiene chat, tiene presencia, video y podemos sumar telefonía. Ahora, ¿por qué usar team como un sistema telefónico? La verdad que la telefonía en los últimos años se ha ido modificando constantemente donde partimos teniendo troncales análogas y se fueron modificando troncales y luego nuestros teléfonos convencionales escritorios pasaron a ser clientes por software. Las ventajas que tiene teams es que es una plataforma que se encuentra en la nube, está 100% la nube. Y que siempre se encuentra de manera actualizada, o sea, al ser una plataforma que está online, no tenemos que recurrir a terceros para poder actualizar esta plataforma sin contar con un valor adicional. Adicional, adicional, como comentaba Octavio, la ventaja que tiene team es que centraliza la llamada en un solo cliente. Nosotros al tener un softphone o al tener el cliente teams con integrado con telefonía, la telefonía nos va a seguir a donde nosotros vayamos. Si nosotros nos estamos moviendo a nuestro domicilio y tenemos el cliente team igualmente instalado en nuestro teléfono, igualmente va a sonar en 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 ambos equipos. Bueno, aparte, teams es una herramienta de comunicación inteligente, porque además de permitir chat, podemos delegar llamada. Para que se encuentre por un grupo de personas específicamente, que ya son funcionales un poquito más avanzadas. Y también podemos tener un grupo de personas que puedan contestar esta misma llamada. Así que ya la experiencia de telefonía deja de ser única y podemos empezar a derivar todas nuestras funcionalidades. Teams es una plataforma empresarial también de telefonía. ¿Por qué? Porque tiene funciones avanzadas que nos permiten el trabajo diario. Como por ejemplo, aparcar una llamada que la llamada cuando sea, cuando nosotros no lo encontramos disponible, la llamada caiga en un buzón de voz. Y todo esto está siendo almacenado en la nube. Ahora, de lo que comentaban anteriormente, de lo más fuerte que se está dando ahora, es la experiencia de soporte y atención que estamos teniendo con Microsoft Team. En donde tenemos las cuales llamadas y los servicios de autotensión que son directamente orientados, podríamos decir, como a las mesas de servicio o a las mesas de ayuda. Estos servicios son servicios que están 100% en la nube, donde uno lo puede hacer mediante la adquisición de un número otorgado por Microsoft, ya sin configurar absolutamente nada más. Ahora, voy a entrar un poquito más de detalle en un par de slides más adelante y voy a empezar a hablar de lo que son las características que nos ofrece las telefonías en Microsoft Team. Bueno, Microsoft Team tiene las cuales llamadas, que es lo que estamos nombrando recientemente, el servicio de autotendan o operador automático, que esto lleva, está más asimilado a lo que es un IVR. Lo que vendría siendo aquí es que los servicios de autotendan nos permiten tener un flujo de llamadas con niveles de atención diferentes. Puedo yo tener opciones donde opción uno cae a una mesa de servicio, opción dos cae a venta o directamente puedo buscar dentro de un directorio, puedo buscar en el directorio de la empresa a un contacto específico indicando su nombre y la llamada va a caer a esta persona. Otra funcionalidad que trae, que son ya más conocidas de plantas tradicionales, por ejemplo, la aparcar una llamada, tener un grupo de llamadas para que puedan contestar una llamada específica cayendo un usuario. Una funcionalidad nueva que se agregó ahora que se llama el buzzi on buzzi, que vendría siendo la opción de que si uno está en una conferencia hablando, por ejemplo, yo en este momento y me entra una llamada telefónica, Teams automáticamente envía un tono de ocupado y la llamada es desconectada para que no me figura una segunda llamada en mi pantalla o simplemente no me esté molestando cuando estoy una llamada telefónica. Ahora, Teams también trae herramienta o nos muestra todo esto en una ventana que es el Calcuality Dashboard, que en realidad es una pantalla principal que nos permite monitorear y entender cómo se encuentra la llamada. Principalmente se ocupa para poder analizar y solucionar problemas asociados a alguna llamada telefónica, pero a la red de la persona. Y tenemos un panel de control totalmente centralizado que se encuentra dentro del portal de Office 365. Ahora, enfocando un poquito más en las dos características que habíamos comentado anteriormente, el servicio de autoatendan y las colas de llamada, son ya servicios personalizables completamente, lo que es el autoatendan. Como les comentaba, uno puede adquirir un número sin necesidad de conectarse directamente a través de nuestra central telefónica hacia Teams con un dispositivo que voy a comentar más adelante. Esto uno lo puede hacer directamente con un número que entrega Microsoft, que puede ser gratis o puede ser de pago. Y aparte, nos permite tener un máximo de 200 agentes en nuestra cola de llamados para que puedan contestar todo lo que entra a este menú. Ahora, no sé si se escuchará el audio. Nosotros hicimos un pequeño demo. La verdad que no sé si se escuchará. No, Manuel, no se escucha, ¿cierto? Ya. Bueno, en teoría, la llamada lo que hacía era entrar a una cola de llamados, se le da un mensaje de bienvenida, en este caso directamente a la mesa de servicios de Nebula. El mensaje de bienvenida le indica que los agentes se encuentran ocupados porque no pudieron contestar la llamada automáticamente y caer en una espera hasta que un agente se haya contestado. Todo esto es una configuración bastante sencilla de realizar. La verdad que la configuración de esto se puede hacer durante el día y ya se encontraría configurado. Hay que tener cierto requisito antes para poder llevarlo a cabo. ¿Cuáles son las configuraciones que uno tiene que hacer? En el paso a paso, más o menos, bastante sencillo. Lo primero es agregar un nombre para el servicio que nosotros vamos a crear, en este caso un servicio de autotender. Podemos agregar un operador, que en este caso el operador va asociado directamente si queremos que conteste una persona o un robot. Una zona horario, que la zona horaria nos va a permitir decir más adelante lo que vendría siendo si tenemos días festivos y nuestro horario de trabajo. El lenguaje. El lenguaje se ocupa directamente para cuando nosotros ocupamos el servicio de text-to-speech o cuando escribimos un texto y queremos que lo reproduzca como audio en una llamada telefónica. Y aparte la opción de las entradas de voz, que es donde nos reconoce nuestra voz, como opción en vez de estar digitalizando en el teclado del teléfono, la opción que queremos indicar. Después se selecciona el tipo del flujo de llamada, donde uno puede colocar el mensaje de bienvenida como se ve en pantalla. Tenemos la opción sin mensaje, colocar un mensaje de audio, que puede ser un mensaje pregrabado, en los formatos MP3, WAV o WMA, donde nos puede superar los 5 MB. O uno puede escribir un mensaje en texto y este es escuchado directamente por el otro extremo como voz. La verdad es que este mensaje es bastante confiable, el que es por texto, pero igualmente es un poquito robotizado. Después seleccionamos qué va a pasar con la llamada. Vamos a desconectarla, vamos a reenviarla a una persona en la organización o vamos a mostrar un menú de opciones. Si en este caso seleccionamos el menú de opciones, nosotros vamos agregando las funciones asociadas a cada teclado numeral. DLK1, por ejemplo, podemos enviarlo a cierta persona a una cola de llamados. DLK2, una aplicación de voz. Y ahí es donde nosotros podemos igualmente colocar que tenemos un directory search, donde mediante dictando el nombre de la persona, se puede llegar al anexo de él como una llamada telefónica. Eso vendría siendo el directory search. Se pueden definir lo que vendría siendo el horario de trabajo, donde uno define el horario en que las llamadas van a entrar y la función que va a ocurrir si las llamadas no son contestadas dentro de ese horario, que si va a ser desconectada, enviar un buzón de voz o enviar otra cola a otra cola de llamada. Aparte, nos permite configurar desde antes, o sea, si uno configura esta plataforma y tiene claro todos los días festivos que hay dentro de ella, uno puede empezar a configurar todas estas opciones indicando el mensaje que se les va a dar y a dónde se va a rotar la llamada o simplemente se va a desconectar. Por ejemplo, acá hay una bastante sencilla, una explicación bastante sencilla de lo que pasa, que se graba un mensaje de bienvenida y después la llamada es desconectada. Ahí ya se encuentra configurado, vendría siendo la llamada y lo que se hace en la llamada es redireccionar la llamada a un grupo directamente a un buzón de voz o simplemente se desconecta. Para finalizar la configuración, ya después que tenemos todo esto creado, que ya vendría siendo ya el ítem final de nuestra configuración, agregar una cuenta de recursos que así se conoce en Microsoft Team, la cual está asociada al número telefónico que ya había sido adquirido anteriormente. La cuenta de recursos nos va a permitir a nosotros que cuando nosotros marquemos el número telefónico, la llamada entra a esta cuenta de recursos y esta que sea automáticamente asociada al servicio de autotensión para que pueda ser contestada por los operadores que nosotros definimos o un operador automático. Ahí se ve cómo se agregó y ahí ya estaría configurado. La verdad es que configurar un servicio de autotendan o una cola llamada no es complejo, no es un proceso que demora 10 horas, 12 horas. Es bastante rápido de hacer, es bastante intuitivo la interfase de poder configurar, como ustedes pudieron ver. Lo que sí hay que tener en consideración es que hay que contar con licenciamiento para el servicio donde va a caer la llamada. Y ahí el licenciamiento es el que comentaba Octavio, que es el phone system o sistema telefónico. Ahora, si yo quiero ir un poquito más allá y quiero decir, ok, hablamos de servicio 100% alojado de la nube, servicio 100% que me ofrece Microsoft, que yo puedo tener una mesa de servicio con un número entregado. Pero qué pasa si yo quiero tener mi propio número o quiero tener mi anexo telefónico directamente en Teams? ¿Cómo lo hago? Microsoft planteó dos escenarios donde se podía hacer esto, donde uno es solamente aplicable en Latinoamérica, el otro lo voy a mencionar para que lo conozcan, pero no es aplicable en Latinoamérica. Este vendría siendo direct routing, direct routing o enrutamiento directo que vendría siendo el que aplica para Latinoamérica. Consiste en la conexión de nuestro proveedor telefónico o de nuestra telco directamente a un equipo de comunicaciones que está certificado por Microsoft hacia la nube de 365 o directamente a Microsoft Team, como lo quieran nombra. ¿Qué nos permite, como comentaba? Nos permite que nosotros, nuestra numeración que ya tenemos en la telco, en la planta telefónica o directamente en las tramas telefónicas, sea reenviada hacia Office 365, por lo cual en la nube es totalmente configurable a qué persona queremos configurarle este anexo y a qué persona queremos que la llamada caiga como una llamada directa. Aparte, Microsoft nos indica que todo esto es certificado. ¿Por qué? Porque hay una gama de equipos compatibles y soportados por ello donde nos dicen, OK, si tú quieres configurar esto, ocupa el equipo, este session board controller, que eso vendría siendo el equipo de nuestra pasarela, que este equipo está certificado, por lo cual, si tú tienes algún problema, yo te puedo brindar soporte y de todas formas el partner que tú estás encontrando al equipo también te puede brindar soporte en esto. Entonces, tú no tienes que recurrir a dos soportes diferentes para poder llegar a una solución del problema. Ahí viene el tema de que son equipos certificados y compatibles directamente con la solución. El otro ejemplo, la otra parte de que tiene Microsoft, que son los calling plans o los planes de llamados que tiene, es que Microsoft se convierte en un programa de telefonía. En teoría, Microsoft tiene minutos de llamado. En otros países genera la portabilidad de numeración. Está 100% implementado en la nube, por lo cual ya no tenemos equipo de intermedio. Y ahí, como comentaba, es solo disponible en algunas regiones. Lamentablemente, en Chile no está disponible, por lo cual no se puede implementar acá. Ahora, ¿qué necesito para ocupar Direct Routing directamente o un servicio de autotermal? Por ejemplo, si nosotros queremos implementar Direct Routing, obviamente necesitamos nuestra suscripción a 365. Como ya tenemos Teams, asumemos que ya lo tenemos, por lo cual necesitaríamos solamente la licencia de Phone System y aparte para Direct Routing, un hardware que vendría siendo nuestra asociación board controller. Hay marcas compatibles. Puedo nombrar, por ejemplo, a AudioCode, Reborn, que son equipos que están certificados para poder trabajar con esta configuración. ¿Cómo es la configuración o cómo es el esquema de la topología? En este caso, el primer esquema que yo les planteo es que directamente se conecten las tramas telefónicas, lo que viene de la PSTN, a nuestro asociación board controller, que es el equipo certificado, y usted se conecta a Office 365. El session board controller va a estar publicado en internet para que pueda verse hacia el tenant de 365. Va a estar securizado a través de un certificado digital y va a estar publicado a través de una IP pública específica con un nombre. Esto nos va a permitir la conectividad con Office 365 mediante el licenciamiento que había comentado anteriormente. Existe otro modelo. ¿Qué pasa si yo tengo una planta telefónica? Es un universo demasiado grande de personas que tienen anexo telefónico y hacer este cambio directamente de conectar la PSTN a un session board controller y llevarlo a 365 es un impacto muy fuerte hacia mi empresa. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo llevar yo hacia la nube sin impactar tan fuerte? Lo que se puede hacer es, siguiendo el esquema parecido al anterior, es conectar nuestra PBX o nuestra central telefónica, IP PBX, hacia el session board controller y de ahí llevarlo a 365. ¿Qué nos permitiría esto? Esto nos permite ya tener una migración mucho más transparente, no tan invasiva en el sentido de que los usuarios se pueden ir pasando uno a uno, pero sí tendríamos que tener dos centros de administración diferentes. Tendríamos que tener el sentido de que si estamos pasando un anexo, tiene que ser eliminado desde la PBX para poder entender que esta llamada tiene que irse al session board controller y aparte la configuración del session board controller para decirle que tiene que alojar una llamada nueva y tiene que reenviarse a tal extremo. Esto en general vendría siendo el escenario ideal o el que normalmente se implementa en la mayoría de los clientes de lo que vendría siendo el direct routing. Ahora, los anexos telefónicos y todo lo que se puede tener acá también puede funcionar como un ring simultáneo. O sea, yo puedo hacer que suene mi teléfono digital y mi teléfono de Teams de la misma manera y para eso igualmente tiene que ser controlado por lo que vendría siendo la planta telefónica, que tiene que tener la capacidad de que suene un teléfono y automáticamente reenvíe la llamada hacia otro extremo para que pueda sonar en ambos costados, para que sí sea mucho más transparente toda esta migración. Ya, ahora, para finalizar y de todo lo que hemos visto, Teams es más que una herramienta de comunicación. Tiene muchas funcionalidades de voz que se alinean perfectamente con otros productos de 365. Y la naturaleza de tener un solo cliente que tenga chat, video, telefonía y que aparte genere la movilidad hacia las personas es esencial en el día de hoy, sobre todo con lo que está ocurriendo a nivel mundial hoy en día. Como Nebulan, me refiero a Eduardo y todos los que estamos presentes, los podemos ayudar a preparar estrategias para que puedan adoptar este producto y esta tecnología. Los podemos asesorar en infraestructura red que también tienen que tener conciencia de que al ser un producto que está siendo llevado hacia la nube, por ejemplo, en el caso de Direct Routing, igualmente estamos ocupando enlaces locales para poder llevar todo lo que es el audio hacia los extremos de 365, por lo cual hay que considerar si tenemos latencia o si tenemos algún conflicto en la red o algún problema en la red, nosotros los podemos ayudar a entender qué está ocurriendo y poder generarle un plan de excitación, un plan de integración exitosa de lo que quieren llegar a hacer con toda esta solución. Bueno, ya no sé, Eduardo, si quieres acotar algo más. Sí, bueno, básicamente mencionar que las tres soluciones que en este caso mostró Manuel en el tema de la integración con la planta telefónica, bueno, el primero como tal es el nativo, es el autotendent, que mencionamos el paso a paso y creemos que en situaciones actuales que muchos clientes nos están pidiendo cómo los encuentran a ellos o cómo los ubican, que mencioné en el comienzo, solución de alguna forma es ideal como para poder partir, partir con el autotendent para que ustedes empiecen a manejar estos números que Microsoft nos va a proporcionar, que en realidad no tiene un impacto de configuración ni impacto en su planta telefónica como tal, sino son sencillos de hacer, son ocho pasos básicamente que hay que hacer a nivel del tenant de Microsoft Teams, solamente hay que habilitarlo y con eso de alguna forma ya pudieran empezar a funcionar con el tema del autotendido como tal. Y ahí tener en cuenta que rápidamente ustedes van a poder salir con un teléfono virtual y después redireccionarlo a un teléfono que ustedes quieran interno. Es decir, lo que son recepción, la recepción de llamadas, ustedes pueden ya, por ejemplo, poder partir con eso. Después están los otros dos escenarios. Bueno, hay un escenario que mencionó Manuel que no está en la región. También quiero hacer hincapié que no solamente en Chile, sino no está en Chile, en Perú, en Argentina, en Latinoamérica como tal. Y bueno, bajo el punto de vista de la arquitectura y la topología, ya si ustedes quieren hacer llamados y hacer que esas llamadas pasen por su central telefónica o central como tal, efectivamente hay que trabajar un poquito más en hacer una configuración con estos gateway que menciona Manuel. En realidad son dos, tres fabricantes que los tienen aquí en Chile y que de alguna forma permiten una conexión directa y rápida. O sea, tampoco es, no es un plug and play, pero es muy parecido a un plug and play, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Lo han hecho de esa forma para que puedan, para que ustedes tengan la posibilidad de poder integrarse muy rápidamente a lo que vendría a ser un poco la parte telefónica de su organización con lo que vendría a ser Office 365 para poder darle esa facilidad a los usuarios, ¿no? Y dentro de las dos topologías que menciona Manuel, claro, hay muchos clientes que de alguna forma tienen una factura chica y no les afecta y pueden ir rápidamente con el primer modelo. Y obviamente hay otros que tienen una topología un poco más grande que sí necesitan de alguna forma ir paulatinamente, ir paso a paso de a poco. Y bueno, también esto de alguna forma, problemas que teníamos nosotros con las antiguas implementaciones, el principal problema que teníamos y de hecho ahora de alguna forma está resuelto, por decir, por el tema coyuntural, es la parte de la adopción. O sea, aunque no crean, costaba mucho que los usuarios, en este caso, pudieran usar o intentar usar Teams como una herramienta o Teams o lo que sea, como una herramienta alternativa al teléfono, porque no estaban acostumbrados a trabajar en modo remoto y en este modo teletrabajo, ¿no? Increíblemente, a raíz de esto, y esta nueva forma de que vamos a empezar a trabajar, esta adopción se hizo muy forzosa. O sea, aquí teníamos todos que subirnos al teletrabajo y tuvimos que aprender muy rápido. Por lo tanto, esa principal traba o ese principal problema que hemos tenido, que siempre visualizamos en cómo hacer que el usuario es que el número del teléfono lo use usando Teams o levante Teams para poder hacer la colaboración. Yo creo que ya no es un problema, porque ya la mayor parte de nuestros usuarios, nuestros clientes ya están usando estas herramientas. Por lo tanto, debiera ser mucho más sencillo y mucho más rápido la parte de la adopción y la parte de lo que vendría a ser la integración con esto, ¿no? Lo que sí, de alguna forma, importante mencionar acá es que para que tengan una mejor experiencia de los usuarios y calidad, Octavio mencionó al comienzo de varios dispositivos, de alguna forma, que permitan hacer ya reuniones de teletrabajo para poder tener un mejor audio y una calidad de audio, de sonido, ¿no? Todavía hemos visto también que muchos de nuestros clientes están usando, por ejemplo, la plataforma de videoconferencia, bien usan Teams, todo, pero con sus audífonos que usan solamente para escuchar música, con los que vienen con el iPhone, los que vienen con el Samsung, qué sé yo, para hacer este tipo de llamados, ¿no? Eventualmente, la idea es que también eso, de alguna forma, llegue a evolucionar y que la adopción, ustedes entiendan, de que hay dispositivos para hacer el teletrabajo especiales diseñados con eso, con cancelación de ruido, con una mejor calidad en términos del sonido, que de alguna forma, cintillos que permiten que tu calidad de voz sea, de alguna forma, escuchada de mejor forma, que obviamente es parte de lo que esperamos nosotros que empiece a ocurrir poco a poco, en un corto, mediano plazo, ya no mediano largo, porque el tema, estamos viendo que la situación está obligando a que cada uno se empiece a adaptar de mejor forma para poder hacer mejor uso de la tecnología, en este caso, que es lo que está mostrando, ¿no? Entonces, dado eso también, como parte de lo que viene a ser la nueva ola de la integración y la nueva ola de lo que viene a ser la colaboración con el tema de la telefonía, es eso, considerar también la parte de lo que tiene que ver con los dispositivos, en el caso que vayamos ya con fuerza a esta opción y que no se vea de alguna forma afectada, ¿no? Bueno, y por último, decirles, ¿no? Que nosotros, de alguna forma, el objetivo nuestro es ayudarlos, básicamente, principalmente eso, darle tips nuevos, como este tips que les mencionamos de la Autopendent, que es más rápido, o sea, esto es lo que mencionó cuando el disco es un, hay que revisar un poco la red y todo, pero obviamente lo que buscamos nosotros en esta instancia, que ustedes sepan que existe eso, y cómo ahora, en la situación actual, ustedes pueden salir ya con una solución de telefonía para poder, de alguna forma, ayudar a sus clientes. Y eso es lo que, de alguna forma, es el objetivo de nosotros, es mostrarles, va a ser que es sencillo, que ya, bueno, las pantallas, vamos a andar la presentación, en realidad no es complicado, y ustedes ya puedan partir y haciéndolo, ¿no? Y claramente si tienen alguna duda, o así en cuanto a la configuración, o en cuanto a cómo poder licenciarlo, porque tampoco es un tema complicado el licenciamiento, ni tampoco es un tema caro, o sea, la verdad que es una solución bastante, bastante asequible, ustedes puedan, de pronto más, si tienen dudas, consultar a nosotros, y bueno, nosotros estamos aquí, obviamente, para poder ayudarlos y para poder sacar el mayor provecho de todas las tecnologías que podamos encontrar para trabajo remoto, para que ustedes no sientan el impacto de una forma de estar trabajando afuera y sea lo más cercano posible a lo que antes era esa experiencia de poder trabajar sentado en tu escritorio y en compañía de tus, de tus co-workers o colaboradores, llamar así, ¿no? Que ahora está tan lejano, y no se ve todavía algo que venga muy pronto, luego, como para poder trabajar nuevamente en la oficina, ¿no? Eso básicamente, y bueno, y lo dejo aquí, por si tiene alguna pregunta, y Vero, no sé cómo tú vas a hacerlo aquí, pero ahí lo dejo. Bueno, tenemos dos preguntas, una de Oscar, que nos pregunta si esta aplicación dentro de Teams debemos instalarla, habilitarla o pedirla a nuestro proveedor de Teams. Ya, Oscar, me, bueno, me imagino que te refieres al servicio de autotendan. Si es el servicio de autotendan o las cuales llamados son aplicaciones y servicios que ya se encuentran dentro de Teams, por lo cual no hay que instalarla absolutamente nada. Si hay que configurarla, obviamente, y eso se pide a tu proveedor de Teams o al partner que tú desees tener. Pero tienes que tener en consideración que para poder configurar estos servicios, sí o sí tienes que contar con el licenciamiento de sistema telefónico. Ahora, si tú quieres ir por la otra solución que vendría siendo integrar tu central telefónica o tus tramas telefónicas directamente a Teams para que puedas recibir llamados y generar llamados desde ahí, como un anexo telefónico, ahí sí o sí debes considerar una instalación de un equipo que tiene que estar puesto en la red on-premise, que se conecta hacia tu planta telefónica o hacia tus troncales y que esta parte tenga la posibilidad de conectarse hacia Office 365 o Teams para que pueda llevarse toda esta comunicación hacia este producto. No sé, espero que eso responda a tu pregunta, si no me vuelvas a hacer otra más específica. Ok, y tenemos la otra de Carlos que dice, estimado, mencionaron que los servicios no están disponibles en Chile, es decir, ningún servicio está disponible y cuándo estará en esa línea. Carlos, no, los servicios están disponibles en Chile, el único servicio que no se encuentra disponible es el calling plans o los planes de llamados de Microsoft, que en este caso es el tema en que Microsoft tiene su propia numeración, te vende minutos de llamado y tú adquieres números que son entregados por ellos y llamas a través de la red telefónica de Microsoft. Eso en la actualidad no se encuentra disponible en Latinoamérica, en Latinoamérica. Lo que está disponible en Latinoamérica vendría siendo el servicio de autotendal, las calles llamados y también en lo que vendría siendo de routing o enrutamiento directo, que es conectar tu telco, tu planta telefónica a Teams. Eso, por ahora no tenemos más preguntas. No sé si alguno de los asistentes que le damos un minuto más para que nos pueda hacer alguna pregunta por el chat, o si no, ya nos vamos a despedir. Por mientras, mientras van viendo el tema de las preguntas, también contarles que Teams maneja otras soluciones incorporadas que es el tema de Teams Rooms, que es de alguna forma cómo vamos a futuro, por ejemplo, cuando ya estemos en una sala y queramos generar sesiones de videoconferencia en esa sala para no tener que tener el computador y armar Teams, Teams tiene ya unos dispositivos que cuando tú lo enciendes levantan con Teams y levantan de alguna forma ya con la sala, como si fuera una persona, para que tú puedas ver rápidamente en esos dispositivos manejados por Teams 100%, la disponibilidad de la sala, si la sala está ocupada, no está ocupada, se puede poner un color para que la persona no se asome y vea si la sala está ocupada, se va a generar cierto color, la posibilidad de alguna forma de también tener presencia de esto, y si la sala no se toma en cinco minutos, Teams se la puede también liberar, si es que no asiste a nadie, y también de alguna forma tener con un solo clic, por llamarlo así, si tú ves la sala libre, hacer un clic y la sala automáticamente se toma sin necesidad de estar yendo a tu equipo y llamarla, también son cosas nuevas, dispositivos nuevos, bastante potentes, que se llama Teams Rooms, que también nosotros de alguna forma podemos ayudarlos si quieren conocer más con este tema, y bueno, y son de alguna forma el nuevo concepto de salas y aprovechar la tecnología de Teams y de Microsoft con experiencias nuevas que podamos mostrarles a ustedes más adelante, claramente, porque esto requiere ya que estén ustedes en la oficina con un grupo de personas, ¿no? Eso. Hay una, la última pregunta de alguien que no nos puso su nombre y hablaba de cuánto aproximadamente es el costo de la licencia. Es el... Bueno, el costo de la licencia va a depender directamente del plan que manejes, que es como la base del plan de licenciamiento que tengas, y el que te puedo comentar del adón, que son valores generales, el adón de Phone System puede ir de 8, 12, 15 dólares, pero eso va a depender directamente del plan de licenciamiento que tengas tú o que manejes dentro de tu organización. Exacto, como mencionaba Manuel, no es un plan caro que asuste, o sea, le da que es súper accesible para que ustedes puedan de buena forma ya echarlo en dar y empezar a aprobarlo y no es invasivo, ¿no? Lo importante aquí que no es invasivo, que ustedes pueden hacerlo, testearlo, sin necesidad de afectar el sistema actual de telefonía. Eso lo creo que es lo más importante y como quien dice lo más relevante en esta etapa y en esta situación, ¿no? Eso, no hay más preguntas, así que. Bueno, entonces, muchas gracias a todos, de verdad, por haber participado de esta sesión. La verdad es que si tienen más dudas, bueno, nos pueden hacer llegar por medio de correo o si están interesados en algo más o explorar más o si empiezan a ustedes mismos a hacer la adaptación y tienen problemas, no duden en consultarnos que nosotros aquí, de verdad, nos podemos ayudar con eso sin ningún problema y bueno, estamos aquí, como dije anteriormente, para poder ayudarlos y que hacer que la experiencia que tienen en este momento sea la más cercana a la que tenían antes, ¿no? Es un poco lo que estamos buscando como nebula, que su experiencia en la casa sea lo más similar a la experiencia que tenían o han tenido en la oficina, entendiendo que era una buena experiencia, ¿no? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.